En esta oportunidad tenemos el gusto y el honor de compartir el espacio con Silvana Kelm, que es una gran escultora que vive en Oberá y que hace un trabajo fantástico. Por mi parte, desde Posadas, traemos el trabajo de unos 30 y pico de artistas que trabajan en Posadas, trabajando diferentes técnicas, algunos acrílicos, otros óleos y otros acuarelas. A parte de ser un lugar amplio y bonito, tienen la generosidad de prestarnos y apoyarnos para hacer estas muestras y poder sacar al arte que hacemos, o en Oberá, en el caso de Silvana, o en Posadas, en nuestro caso, poder sacar del ámbito donde se produce. Bueno, si bien Porto Iguazú hoy está, digamos, con la concurrencia de turistas en cierta forma en baja, pero no deja de ser una vidriera interesante, ¿no? No, además la muestra va a estar expuesta en julio y agosto seguramente, o sea que cuando sea la temporada alta del turismo todavía va a estar montada. Bueno, ¿qué siente cada vez que viene Iguazú? Una gran satisfacción, la verdad que siento que venimos a un lugar donde nos atienden bien, donde valoran lo que hacemos, con la calidad de la gente, que es muy, muy interesante. Nos encanta venir, así que cada vez que empezamos a armar una muestra para Iguazú, ya la adrenalina sube y empezamos a cambiar la onda, digamos. Bueno, se puede ver una concurrencia importante de público, interesante, bueno, visitando, sacando fotografías, admirando, ¿no?, todo el trabajo que ustedes hacen. Sí, porque como esto hace mucho tiempo que hacemos, la gente ya nos conoce y cada vez nos conoce más y entonces... Como que los espera, ¿no? Claro, y se acerca, al principio por ahí es más difícil, la gente tiene un poco de miedo a veces de acercarse al arte, pero cuando se atreve se da cuenta que es una actividad linda y que puede disfrutar mucho viéndolo. La gente es curiosa cuando se acerca, admira una obra de arte, una pintura, ¿se anima a preguntarle qué es lo que está expresado en algunas obras, por ejemplo, que, por ejemplo, para el común denominador cuesta entenderla? Bueno, alguna gente sí se acerca y nosotros con mucho gusto explicamos todo, cómo se gesta, qué técnica es la que se usa, qué inspira al autor, porque cada uno de nosotros se inspira con alguna cosa diferente, todos los seres humanos somos distintos, por lo tanto, cada uno se inspira en cuestiones distintas también. ¡Gracias!